109.000, 112.000, 115.000 ¡Ey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Como el día de hoy les traigo otro bug amigo rotísimo para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traemos al canal son variables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego de eso le vamos a usar a código de la isla Y vamos a introducir el siguiente código que estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a usar a jugar Y recuerden amigos siempre colocar la partida en privada Luego de eso le vamos a usar a jugar nuevamente Y bueno, vámonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos 3 segundos aquí amigos Vale, ahí esperamos unos 3 segundos Para comenzar la partida Y como siempre os digo amigos Antes de hacer los bugs tienen que esperar 15 minutos como mínimo Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y así suban rápidamente del nivel Amigos, y si pueden esperar unos 20-30 minutos es mucho mejor Porque a la hora de hacer los bugs van a ganar más puntos de experiencia Y les van a dar el doble o incluso el triple de puntos de experiencia Es lo que les darían solo esperando unos 15 minutos Vale, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los bugs Vale, para hacer el primer bug nos vamos a lanzar por la parte de abajo amigos Y nos vamos a guiar de donde está este respawn hacia la derecha amigos Por aquí por nuestra vehicula Vamos rápidamente por ahí para hacer el primer bug amigos Ya estamos Una vez que llegamos aquí Vamos a ir justo a esta camioneta del centro como pueden ver A la que tiene las llantas grandes Y vamos a una vez que estamos así Giramos hacia atrás Y mirando hacia adelante como pueden ver Vamos a construir ahí al frente de la camioneta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rampas amigos Luego construimos un suelo Giramos hacia la izquierda y construimos más suelos 2 y 3 suelos nada más amigos Luego giramos hacia la izquierda Y construimos más rampas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rampas amigos Y en el esquina del lado derecho van a encontrar el primer botón secreto Como pueden ver Le vamos a dar a enter Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar En este primer bug como pueden ver 11.000, 17.000, 23.000, 29.000, 109.000, 112.000, 115.000 Y como pueden ver nos acaba de dar 115.000 puntos de experiencia El primer bug que está rotísimo Como pueden ver que acabamos de subir un nivel Ahí tal vez subimos otro nivel No, vale, subimos un nivel Ahora vamos a bajar hacia abajo nuevamente Vale, ahora vamos a hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nos vamos a ir por aquí Por donde está, de donde está Beicles Hacia la esquina del lado izquierdo Por donde está esa torre de color negro Como pueden ver nos vamos rápidamente por ahí Vale, una vez llegamos aquí Lo que tenemos que hacer en donde está En la torre negra Giramos hacia la izquierda Y aquí vamos a construir amigos Rampas como pueden ver ahí Nos tenemos la primera rampa justo aquí Casi topando a la torre Y aquí dejando un pequeño espacio Vamos a girar Y seguimos construyendo rampas hacia arriba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 rampas Vamos a construir un suelo Giramos hacia la izquierda Y construimos otro suelo Luego giramos otra vez hacia la izquierda Y construimos más suelos 1, 2, 3, 4 y 5 suelos Y en la esquina del lado derecho Van a encontrar el siguiente botón secreto Como pueden ver Le damos a enter Y ahí nos transportará a este lugar de aquí Lo que tenemos que hacer es correr y saltar aquí amigos Eso sí tienen que tener cuidado con no caerse Ahí sprintamos y saltamos Como pueden ver Y aquí van a encontrar este pergamino o mapa será Le damos a enter Y ahí nos dará puntos de experiencia Más puntos de experiencia Como pueden ver amigos AFK Vamos ahora sí Nuevamente a regresarnos por donde vinimos Saltamos Printamos Y saltamos Para que no se caigan Vale Le damos a exit Presionamos ahí el botón Y como pueden ver Ya vamos ganando puntos de experiencia AFK poco a poco Vale Ahora sí vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nuevamente nos lanzamos Hacia abajo Y esta vez ya no vamos a ir A la torre negra Sino hacia la torre blanca Pueden ver Ahí está la torre negra Aquí vamos a hacer el bug Luego nos vamos a ir Al skin del lado izquierdo Y aquí encontrar una torre blanca Pues nos vamos por ahí Rápidamente para hacer El siguiente truco Vale Una vez llegamos aquí Lo que tenemos que hacer Esta vez es girar Hacia el lado derecho Amigos Vale Ahí mirando Hacia la otra torre negra Vamos a construir rampas Ahí amigos Para que vean Ahí también casi parecido Al anterior amigos Pero esta vez Es el del lado derecho Vamos a construir Ahí una rampa Uno Seguimos construyendo más rampas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve rampas Luego de eso Vamos a construir un suelo Giramos hacia la derecha Construimos otro suelo Luego nuevamente Giramos hacia la derecha Y construimos una rampa Y en la esquina del lado izquierdo Van a encontrar otro botón secreto Le damos a enter Y ahí nos teletransportaría Y nos daría más puntos de experiencia Como pueden ver Nos da once mil Doce mil De mil en mil Va aumentando Como pueden ver Los puntos de experiencia Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nuevamente nos lanzamos Hacia la parte de abajo Y esta vez vamos a buscar El lugar donde dice Respawn Vale Ahí está Como pueden ver Respawn Y vamos a subir al techo Del lado izquierdo Como pueden ver Por ahí Por donde acabo de marcar Vale amigos Una vez que llegamos aquí Subimos hacia el techo La parte de arriba Y de aquí vamos a girar Hacia la izquierda Y vamos a construir suelos Ahí como pueden ver Construimos Uno Dos Tres suelos Luego giran Hacia la izquierda Construimos rampas Uno Dos Tres Y cuatro rampas Luego Construimos suelo Giramos hacia la derecha Y construimos Uno Dos Y tres suelos Luego giramos Hacia la izquierda Y construimos nuevamente Rampas Uno Dos Tres Y cuatro rampas Amigos Y en la esquina del lado derecho Van a encontrar El siguiente botón secreto Vale Ahí está Como pueden ver Vamos a usar a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Amigos Como pueden ver Ahí va aumentando 45 mil Y sigue aumentando Vamos a hacer ahora sí El siguiente truco Vale amigos Para hacer el siguiente truco De aquí donde está El botón de apoya A un creador Nos vamos a ir Hacia la esquina del lado izquierdo Giramos Ahí como pueden ver Y aquí nos vamos a ir Por London Loadud Vamos a saltar Por aquí rápidamente Nos saltamos aquí Presionamos este botón secreto Que está aquí Aquí nos va a teletransportar A otro lugar Lo que hacemos Es irnos por aquí Por donde está Esta madera Vamos a irnos por aquí Y aquí vamos a bajar abajo Amigos Bajamos hacia abajo Y justo en esta parte Van a encontrar dos cajas Porque en el resto del lugar Solo hay una caja Como pueden ver Y aquí vamos a construir Una rampa Como pueden ver así Topando esta caja Vamos a construir Uno Construimos Dos Y tres rampas amigos Lo construimos suelos 1 2 3 4 suelos Y en el lado izquierdo Van a encontrar El siguiente botón secreto Les damos a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Como pueden ver No es mucho lo que nos da Pero todo Toma todo cuenta Para subir de nivel amigos Ahí creo que aumenta un poco De puntos de experiencia AFK Como pueden ver Vale Ahora si para hacer El siguiente truco Nos vamos a ir por aquí Por donde dice Farming room Vamos justo por aquí Amigos rápidamente Y una vez llegan Aquí a farming room Lo que tenemos Es que no se vayan a entrar Acá adentro Sino que saltamos Aquí en esta esquina Saltamos arriba Vale Una vez saltamos arriba Nos apegamos un poco más Hacia la pared Y subimos la mira Hacia arriba Y por aquí van a encontrar Otro botón secreto Pueden ver Ahí está Justo aquí En esta línea Le vamos a dar a enter Aquí nos transportaría A este lugar de aquí Lo que tenemos que hacer Es entrar por la puerta De aquí Abrimos la puerta Luego giramos Hacia la derecha Y aquí van a ver un piano Lo que tenemos que hacer Es construir justo Ahí al frente del piano Pueden ver Ahí en esta parte Y aquí vamos A construir otra rampa Hacia arriba Y aquí en el techo Van a encontrar Otro botón secreto Amigos Ahí como pueden ver Me apareció Ahí Le damos a enter Y ahí nos dará Más puntos de experiencia Amigos Como pueden ver Ahí va aumentando Vale No es mucho lo que Lo que nos da Pero como les digo Siempre todo suma Todo cuenta Vale Ahora para hacer El siguiente truco Nuevamente nos vamos a ir Por el mismo lugar Amigos Saltamos aquí Saltamos nuevamente Aquí encima Nos la pegamos aquí Colocamos la mira Por acá arriba Para buscar A ver Nos apegamos más a la pared Vale Ahí está el botón Le damos a enter Una vez que estamos aquí Ya no vamos a entrar adentro Sino que vamos a subir Hacia la parte del techo Amigos Hacia arriba Seguimos por aquí Por la parte de atrás Y aquí van a encontrar Una piscina que está seca Como pueden ver No hay agua Lo que tenemos que hacer Es irnos justo Aquí donde saltan Este trampolín Vamos a irnos justo Aquí de aquí Giramos hacia la izquierda Como mirando Hacia allá Al paraguas Y vamos a construir justo Ahí al frente También del trampolín Como pueden ver Rampas Vemos uno Y seguimos construyendo Rampas hacia arriba Dos Tres Cuatro Cinco Cinco rampas Si nos lo construimos Un suelo Y giramos Hacia la derecha Y construimos otro suelo Luego entramos aquí Giramos hacia la derecha Y construimos más rampas Que usamos Uno Dos Tres Y cuatro rampas Amigos Luego vamos a construir Un suelo Hacia el frente Y aquí vamos a hacer Un gesto amigos Si es que lo han hecho bien Les va a teletransportar Y les va a dar Más puntos de experiencia Vale Ahí como pueden ver Nos teletransportó Haciendo el gesto Y ahí nos daría Más puntos de experiencia Como pueden ver De 2000 En 2000 Va subiendo por segundo Y recuerden amigos Que este bug lo pueden repetir Una vez más Lo único que tienen que hacer Es volver a la sala Una vez vuelven a la sala Vuelven a hacer todo lo que les enseñé En el inicio Introduciendo el código de la isla Eso sí Una vez que están aquí En la isla Tienen que esperar Sus 15 minutos A más tiempo Para que ganen Bastantes puntos de experiencia Amigos ya saben Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Como ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau Chau